Nadie tiene que saber, si quieres tú nos dejamos seguir Me voy a estar de tu risa en el TikTok, pero siempre la dejamos en rique Nadie tiene que saber, bebé como te conocí Me voy a estar de tu risa en el TikTok, pero siempre nos vemos en Medellín Tú me pones de modo auto, yo sé que te pauto, pero quiero aguantar las ganas Estoy que sampleo tus audios, perdiendo todo el sentido, diciéndome cosas de mal Y no, quiero apresurar las cosas, vamos besos a besos y me vas a perder Y si a nada, nada llegamos, tiempo nos perdamos y vámonos a comernos todo Hey familia, ¿cómo están? Yo soy Satián Hey, mucho gusto Centeno, estamos aquí en Modo Zen y este 16 de julio lo invitamos al Bazar de la Confianza Para que no falten a Raúl Botánico, allá lo esperamos Allí nos vemos, chao, este 16 Pero siempre la dejamos en rique